Música Amigos ya regresamos de este corte comercial y el día de hoy nos encontramos con un invitado especial él es el licenciado Gustavo Balanzá Kidnia de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Hola licenciado, sea bienvenido a este espacio informativo y pues platíquenos un poquito de la función de la Defensoría de Oficio Sí, muchas gracias Bueno, la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo proporciona la asesoría y el patrocinio a las personas que acudan y que no puedan pagar a un abogado particular postulante La Defensoría de Oficio como tal puede ser la asesoría en cualquier materia, no hay ningún problema pero si hacen algún caso en específico se hace la canalización a la instancia que corresponda Ok, y bueno, ¿cuál vendría siendo su función de usted dentro del mismo? Claro, patrocinamos durante el juicio, el juicio Contencioso Administrativo Ese patrocinio es de llevar todo el caso, todo el proceso, así que desde la etapa inicial hasta la etapa final y aquí conocemos sobre aquellos casos en que cuáles haya una afectación por parte de la autoridad al emitir un acto, o sea, revisar la legalidad del acto Ok, licenciado, platíquenos algunos de los casos de aquellos actos de autoridad que pues nos perjudican a nosotros como ciudadanos Claro, mira, como tal puede ser la boleta de infracción, las actas de inspección, las órdenes de inspección aquellos cobros excesivos de predial, cobros excesivos de agua, en general, bueno, esos serían los más comunes aunque puede ser cualquier acto de autoridad, siempre y cuando sea emitido por una autoridad estatal o municipal Ok, ¿nos podría dar un ejemplo, licenciado? Claro, la boleta de infracción, que es lo más común, que es lo que más tenemos en el tribunal La boleta de infracción, un caso sería un particular, que llegas tú y te estacionas, ¿no? y no viste el disco, entonces ya cuando llegas a tu vehículo ya tienes tu boleta de infracción en el parabrisas ese podría considerarse un caso, uno de los tantos que hay Ah, ok, este, bueno, platíquenos, estaba viendo aquí en este folleto, que pues es totalmente gratis, ¿es cierto eso? Claro, el servicio que proporciona la defensoría es totalmente gratuito, es de manera imparcial nosotros no les vamos a cobrar absolutamente nada, se pueden acercar con toda confianza a las personas que nos escuchen si tienen alguna duda pueden preguntar, vamos a servirles de la manera que corresponda Ok, y bueno, pues platíquenos también, ¿cuáles son los horarios de atención? ¿dónde lo podemos ubicar? ¿dónde lo encontramos? Ok, estamos ubicados al ladito de la presencia municipal de Cadereyta, es Avenida Juárez, número 10, letra A, en la colonia centro, Cadereyta de Montes y el horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes Ok, pues ya saben amigos, no duden en acudir aquí a la defensoría de oficio, por si tienen algún problema administrativo, él los va a poder ayudar Entonces, vamos a una pausa comercial, pero regresamos aquí a Info 20 Noticias Grupo Trejo evoluciona, dos importantes firmas hacen alianza Construir el mejor cemento de México, aprendimos con los expertos Mi sueño es salir adelante como trabajador Es ser responsable y no dejarse vencer Fortaleza soy yo Es echarle todos los kilos Es caerte y volverte a levantar Es dureza De esto estamos hechos Cementos Fortaleza